Con el arranque de la serie de finales lo hecho en fase regular del torneo queda de lado y todos los ocho equipos inician en igualdad de condiciones la ruta a la primera división. En el caso de Aspuma, General Eña deberá superar a Juventud Escazuseña y de ahí medirse en una eventual semifinal ante el ganador de Jícaral y Cotobrus. Sí, por supuesto, hay que respetar a todos, desde el momento en que se clasifican hay que respetarlos a todos. Está el ejemplo vivo de nosotros que es el torneo pasado y Guanacasteca, los dos entramos de cuartos y terminamos disputando la final. Y lo de los posibles rivales, obviamente, las posibilidades que se presentan. Hay que primero pasar esta serie, o sea, no podemos pensar en la otra sin pasar en esta serie. Pero el rival de nosotros no sería San Carlos, sería el que salga de Jícaral y Cotobrus porque hay un tema ahí de una apelación y creo que los puntos le van a aplicar a Jícaral y entonces sería el que salga de esa llave y el que salga de la llave de nosotros. Vuelvo a decir, nosotros respetamos mucho a Escazuseña, si están ahí es por algo y en la medida en que respetemos, pues vamos a hacer las cosas mejor y vamos a luchar por sacar el resultado. El formato de la Liga de Ascenso hace que los generaleños se miran a un rival al cual no han enfrentado en todo el torneo. Y de momento se tiene poca información sobre lo que puede ofrecer. Sí, pues bueno, la poca información que tenemos por ahí, estamos luchando para tener algunos videos y saber, tener más información de ellos, ¿no? Sí sabemos que va a ser un rival complicado, que es una cancha complicada, una cancha sintética en la cual hemos jugado, pero que es una cancha un poco difícil de jugar. Esta semana se toman medidas, se van a tener más aquí en ese espezintético, aunque sea espacio de reducido, pero es ese espezintético que gracias a Dios contamos con él. Y te repito de nuevo, o sea, empezando por un gran respeto hacia el rival y entender que entramos en igualdad de condiciones y que si están ahí es por algo y a partir de ahí vamos a trabajar para tratar de sacar un resultado. Para esta serie de finales el equipo utilizará el estadio municipal, una cancha donde argumentan sentirse cómodos. No, por supuesto que en el estadio, nosotros en el estadio hemos logrado grandes cosas. Es una cancha más amplia, es una cancha que nos sienta bien. Sentimos el apoyo del aficionado más cerca, ¿no? Estás con los aficionados a tres, cuatro metros apoyando al equipo, dándole indicaciones al entrenador de lo que tiene que hacer. O sea, son cosas que se viven más y yo creo que al aficionado también le gusta más el estadio para sentirnos más cerca y por supuesto, yo creo que todos los partidos que vienen van a ser ahí y esperemos, esperemos el apoyo de la gente que se llene ese estadio y que nos ayuden a sacar esto adelante. La táctica fija es un detalle al que le ponen cuidado en el camerino, tanto para sacarle provecho como para no verse sorprendidos. No, claro, primero que todo decir que no solo la parte defensiva, sino la ofensiva también, todos estamos trabajando muy fuerte para ver si podemos sacar este resultado y sacar esta ronda que viene, que son, como usted mismo lo dice, son muy duras. El tema de la táctica fija, de los tiros libres, incluso vimos un Aspum al torneo anterior que le sacó provecho y varias series se sacaron por eso, ¿verdad? Sí, claro, y para nadie es un secreto que estamos trabajando muy bien y tenemos buenos jugadores que van muy bien arriba, pero eso tampoco impide que el otro equipo tenga buenos jugadores arriba, entonces hay que trabajar tanto la parte aérea como terrestre. El duelo de ida será este domingo a las 11 de la mañana. De paso, se está organizando una excursión para acompañar al club. Si desea detalles, puede llamar al teléfono 8449 4435 o bien al 8537 8171.